Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en otro vídeo más y como veis estoy en la cocina, o sea que toca comprita, ¿vale? Vamos a empezar con Tengo Mercadona, Tengo Carrefour y Tengo Lidl, ¿vale? Vamos a empezar con Mercadona, que es de lo que más hay Lo primero que os enseño es esto congelado, que es la tempura A mí me encanta, la hago en la freidora de aire, que la tengo ahí en la esquinita siempre Y sale súper, súper rico Por cierto, os voy a dejar el precio de todo por aquí abajito, porque hoy sí que sí tengo el ticket ¿Vale? Luego de yogures he cogido dos Este de proteínas de fresa, que la verdad es que estos de proteínas me gustan bastante Y este de Alpro de coco, que me flipa, sobre todo para desayunar Natillas de chocolate para mis chicos Bueno, natillas no, copas de chocolate, ¿vale? Y el untapán de cangrejo para mí, porque llevo unos días Que estoy hiper perezosa para cocinar O sea, me puedo poner a hacer mil cosas, pero lo de cocinar, que a mí me encanta Lo llevo bastante mal Bollitos para mis chicos, esta vez he cogido poquitos porque todavía nos quedaban Y lasaña para mi marido De carne he cogido Hamburguesas de vacuno, que sabéis que son las que nos gustan De hecho es que nos gustan bastante Filetes de lomito, que las voy a meter a la nevera Porque vamos a cenar esta noche filetes de lomo Pechugas enteras, yo estas las meto de dos en dos En bolsitas de zip y al congelador Y estas sirven para un montón de cosas Pollo empanado, pollo a la plancha La hago carne picada Y la utilizo para hacer fajitas O sea, para hacer carne picada con tomate, ¿vale? Para lasañas, para burritos y así Y en tiritas para fajitas, que están muy muy buenas Y la carne picada Esta yo la utilizo, ya sabéis, para un montón de cosas Almondiguillas, hamburguesas Las fajitas Nos encanta Nos encanta Cae Pastas de carne, lasañas, de todo, ¿vale? Cada lavacina se ha cogido dos Uno se me ha caído, pero bueno, dos Y otras dos berenjenas Fruta, hemos cogido un montón Manzanas Granadas Porque se me han antojado las granadas Dos de uvas, que están siendo mi obsesión Uy, ahí hay una pocha La tengo que quitar Mi obsesión en la última recta del embarazo Que por cierto, hoy cumple la semana 40 Y este, aquí sigue Está muy a gustito con mami Escarola, para ponerme una ensalada con la granada Castañas Castañas, que le he visto a Ima y sus novedades Que hacen las castañas en la freidora de aire Y como no Tengo que probarlo Plátanos Peras Bueno, salimos Con conguitos Y tiras de bacon Champiñones Que les voy a hacer rellenos Y los voy a meter a congelar Para cuando Pues ya Luz tenga algo de comida hecha Paquete de macarrones Y de estrellitas Para hacer sopita Que a mí en verano Pues A mí en invierno Pues me apetece Pimentón dulce Que ya no me quedaba Y tortitas de trigo Embutido Ya sabéis que en mi casa se come un montón Cogí cuatro de chorizo ibérico Cuatro de salchichón ibérico Y dos de lomito Que ya veis que está empezado por Alex Después cogí De novedad Estos platos asiáticos Que son los yakisoba Vale, estaba también el poke de salmón Pero yo el salmón a la crudo No me lo puedo comer Entonces cogí este Y luego había Las yozas Me apetecía coger los yakisoba Los voy a probar hoy Y os cuento por aquí Que tal están Salmón cocido extra Dos paquetes de salchichas Té de jengibre Para el invierno Que Nos va a hacer falta Congritos estos Que me habían dicho Que estaba muy bueno Y quería probar Dos de pipas tijuana Que últimamente Me he vuelto otra vez adicta Pan bimbo Fuet Y por último Del mercadona Salmón ahumado Y todo esto Me ha costado 113 Con 16 Y ahora vamos con lo de Carrefour Vale, en Carrefour Han sido menos cositas Tomatitos cherries Que es que Estoy enficiada Que quieres que lo Que os llegue O sea, esto y las uvas En este último trimestre de embarazo Me está dando por tomates Y por uvas Así que cogí esta bandejita Ahí ya hacen unos poquitos ¿Vale? Y estos beagles Que se los vi a A Terán A Rebeca Terán ¿Vale? Y para probar a ver Qué tal están Para desayunar Para cenar Están súper bien Cogí descuentos Tanto de Esto Que estaba La segunda Al 50 Como esta Que estaban también Para El Cheque Carrefour Estos Me encantan Y es que Últimamente El café de cafetera No puedo comer Cuando sale el olor Entonces estos Me vienen muy bien No me lo tomo a diario Porque No Pero cuando estoy Muy muy cansada Por las mañanas Me tomo uno de estos Y es que me espabila un montón Y estos Los utilizo Tanto para picotear Como para Hacer nachos ¿Vale? He cogido este De crema de brie Con trufa Y este de cheddar Que los nachos Tienen que quedar Buenísimo ¿Vale? Yo estos los congelo Porque ahora mismo Tengo más en la nevera Luego se descongelan Y quedan perfectos Los dos básicos Yogur de beber De fresa y plátano Tanto para mi hijo Para el cole Para casa Para mí Y nocilla Que ya nos quedaba un poco Me gusta más El bote de cristal Pero últimamente En Carrefour No encuentro El bote de cristal Si sabéis Si le han quitado algo Decídmelo Porque es que No lo encuentro Y es que estos botes Son una mierda Para cogerlos Y en el de cristal Además luego el bote Me sirve Para reutilizarlo La tonta De los chocolates ¿Vale? Os traigo Dos de Milka Que son los favoritos De mi marido Los de la patrulla canina Y los de la casito Que son los favoritos De mi hijo Se habían terminado Cogí tres De la casito Solo una Porque Prefiere estos Que estos Y por último Cogí pizzas Una de barbacoa Y una de Jamón y bacon Con salsa de cebolla caramelizada Que esta Cuando la hacemos para Alex No le echamos la salsa Pero cuando la hacemos para Oscar Y para mí Sí ¿Vale? Entonces Estas dos Porque estaba también Al 50% Pero me costó 31,26 ¿Vale? Y termino enseñándoos Lo de Lidl Bueno El Lidl Lo primero que os enseño Calendario de Adviento De Milka Se han peleado un poco En casa por él Yo se lo traje para el niño Pero el que le encanta Al Milka Es mi marido Entonces dice mi marido Es para mí Es para mi Alex No es para mí Bueno total Es para mi hijo ¿Vale? Mi marido ha dicho Que este año Pasa de calendario de Adviento Que es solo para él Y luego cogí Que me llamó mucho la atención Estos canelones de marisco Que están en la zona de congelados Yo al Lidl No suelo ir mucho ¿Vale? Pero sí que es verdad Que ayer cuando fui Vi que tenían Muy muy buenos precios Y quiero empezar A hacer la compra Un poquito más allí Entonces decirme Por aquí abajito Si vosotros hacéis la compra En el Lidl ¿Qué soléis comprar? O cuáles son los imprescindibles Para vosotros Luego cogí Esto Que es el Pulled Pork Que ya lo he probado Que es carne de cerdo Desmenuzada Y me gusta muchísimo Para tener en el congelador Y en un momento dado Sacarlo En fajitas Está súper súper bueno Y con arroz Está riquísimo He cogido Los peperonis rellenos De queso Que sabéis que me pirran Pero se han subido Un poco a la parra Con el precio O sea Antes estaban Yo creo que eran casi 2 euros Y ahora están casi a 4 ¿Vale? Así que solo cogí Uno Y luego cogí Estas setas Sitake Para hacerme Algún arrocito Con él ¿Vale? Os enseño Quesos del Lidl Sabéis que son Mis quesos favoritos ¿Vale? He cogido El de Pedro Jiménez Y el de Oveja de Trufa Estos son mis favoritos ¿Vale? Me flipan Y están súper buenos Aunque son caritos Pero a mí es que me cunden ¿Vale? Porque solo como yo en casa Tabletas de chocolate Chocolate con leche Galleta y coco Y el de caramelo y sal Estos de Deluxe Son Un puñetero Vicio Luego he cogido Paté de cebolla caramelizada Y esto de Milka De Oreo Para probarlo Porque me habían dicho Que estaba muy bueno Y digo Bueno, pues lo cojo Lo dejo guardado Y en Navidad se lo saco al enano Por último A lo que iba Era para cositas de Halloween No encontré mucho Pero lo que encontré Pues fueron chuches Compré estos monstruos rellenos ¿Vale? Unos ojitos estos de chocolate Y las dentaduras de vampiros Que hace un poco Pues la coña ¿Vale? No sé si aquí vendrán a pedir No sé si estaré en casa O habré dado a luz Pero bueno Por si acaso Los he cogido Si no para Alex Y esto ha sido 41,04 ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Tenéis el botón de suscribiros Por aquí abajito Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós amores!